Hola David por acompañarnos en la cocina de Adri, ya estamos en el living con nuestro primer invitado del día de hoy lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque se lo merece, mi gran talento Fausto Watkinsay, bienvenido a Mejor de Mañana, Fausto ¿cómo estás? Bienvenido ¿Bien contento? ¿Te sorprendió esta invitación para salir en la tele? Y si, me sorprendió bastante Es que lo que haces es una cosa de locos, les vamos a contar, él tiene 13 años, es mendocino de San Martín y no saben lo que dibuja No queríamos dejar de tenerlo acá porque, bueno, ha traído su carpeta, también vamos a mostrar en pantalla el talento que tiene este chico con tan solo 13 años Es impresionante, chico Una locura, mira, ahí estamos viendo, pasando algunas imágenes de los dibujos de Fausto ¿Cómo arrancaste con esto, Fausto? Sí, cuando era muy chiquito ¿Sí? ¿De chiquito ya te gustaba dibujar? Sí, porque toda la gente cuando es chiquita dibuja Ajá, claro En el jardín, sí Claro, pero hay gente que, qué sé yo, con el tiempo lo va dejando Pero... Claro ¿Vos seguiste? Claro Pero vos te destacabas en eso, te rompías ¿Te acordás cuál fue tu primer dibujo? Así que dijiste, wow, tu mamá es el futuro de mi hijo por acá ¿Te acordás cuál fue? No, pero no de mi mamá, pero sí me acuerdo de mí, que cuando era chiquito estaba en el jardín y teníamos que dibujar un animal, me acuerdo Ajá Y yo dibujé un tigre y dije, me encanta dibujar Ajá, claro Viste la obra terminada en que sí, chequé por acá Mirá que bueno, ahí tienes el look y tu carpeta Y todos estos dibujos, Fausto, te pregunto, ¿se te ocurren a vos? ¿O buscas bocetos en internet? ¿Cómo surgen las ideas de hacer obras tan bonitas? No, normalmente luego sin bocetos Ah, ¿te sale la idea a vos? Sí, del álbum Wow, y son personajes de creación propia directamente Ese, a ver Ajá, a ver Sí, mirá, entrego la carpeta Claro Todo tuyo Este A ver ¿Con qué los pintás? ¿Por qué están pintados? ¿Con fibra, con lápiz? ¿Qué cosas? Ahí está, mirá, lo voy a mostrar a la cámara Con una fibra ¿Estos quiénes son, por ejemplo? ¿Los creaste vos? No, esos son de una serie, un anime que yo veo Ajá Que se llama Yo-Yo's Bizarre Adventure Ajá, impresionante Y nada, es un personaje que la verdad me gusta bastante dibujar Sí, aparte el mundo del anime, viste que es complicado, muy detallista Sí, muy detallista Sí, sí ¿Y cuánto demora Fausto en hacer este tipo de dibujos? Y a ver, en ese que es uno así grande Que fue el primero que hice en ese estilo así en blanco y negro Ay, perdón, en blanco y negro Sí ¿Qué sé yo cuánto me demoré? Me habré demorado tres horas Ah, claro, te sentás una tarde en tu casa y lo terminás Claro ¿Y esto te sale a vos así innato o ahora ya estás como perfeccionándote, tomando clases? Y ese lo... Te lo devuelvo A ver, la pose esta, sí, la hice en un lápiz De hecho, acá, por acá, por acá se ve, se sigue viendo el boceto porque todavía no lo he borrado Claro, primero dibujás en lápiz y esto lo vas a hacer El Luqui sabe, tiene conocimiento del tema porque vos también Sí, me gusta dibujar también No también como vos, pero me gusta dibujar también ¿Y estás haciendo, Fausto, algún taller, con algún profe, todo solito? Sí, todo solo ¿Y en un futuro te ves haciendo esto? ¿Querés ser la facu, por ejemplo, estudiar diseños, ser artista? Es lo que mejor se me da Claro Así que espero poder ganarme la vida de algo así ¿Te gustan hacer, por ejemplo, te han pedido, no sé, en tu familia o alguien, algún amiguito, hacerle el retrato a alguien? Y no ¿Eso te cuesta? Me cuesta bastante hacer... Todavía no has incursionado en los retratos Claro, prefiero más este estilo caricaturesco ¿Y qué te ves haciendo en un futuro, digo, capaz, dibujando tus propios personajes para alguna serie? Puede ser Porque ya has arrancado con la animación digital, nos contaron Sí Eso es lo que se viene, ¿no? Me gusta bastante ¿Cómo es eso? Yo desconozco la animación digital Y a mí me gusta esto que es frame por frame, que es, qué sé yo, vos querés que haga esto Imagen por imagen, ¿no es cierto? Ah, que se va moviendo Qué locura Claro, así O sea, que qué sé yo, la animación hace esto y vos vas dibujando así, así, así Cada movimiento Que laburo, ¿eh? A ver, yo lo quiero ver Tremendo ¿Y que esto lo vas dibujando como con una tabletita digital? ¿Cómo funciona? Hace poco, o sea, sí, hace muy poco, me compraron una tableta gráfica que con ese dibujo ponele A mí me da la sensación igual de que el lápiz es el lápiz, ¿o no? Pasa que hay que hacer tanta tecnología, tantas cosas, que agarrar un papel y un lápiz y ponerse a dibujar Es lo más bonito, ¿no? Es el momento, ¿no? A mí, de hecho, no sé qué me gusta más ahora porque me está encantando esto de la tableta gráfica Ajá, claro Está buenísimo Sí, está muy bueno Y te ves en algún momento pintando murales, viste que hay artistas que decoran toda la provincia, toda la ciudad ¿Te gustaría después en algún momento? Puede ser, no me encanta, pero puede ser Son más del lápiz y el papel Sí ¿Y te gusta así la técnica blanco y negro? Sí ¿Te gusta más o más? Ese es como el estilo manga Claro Que es así ponerle las sombras, están hechas con distintas líneas Muy bueno, y nos han dicho también que sos actor, ¿cómo es eso? Eras Completo Eras, ya te fuiste del rubro Pero sos un retiro para haberte ido, para decirte Claro, todavía queda mucho tiempo Qué varo, claro ¿En qué actuaste? ¿Cómo surgió esa posibilidad? En un, qué sé yo, porque yo cuando era más chiquito iba a un lugar Ah, mirá, están pasando Ay, mirá ¿Qué estabas haciendo ahí? Ay, qué pequeño Eras muy chiquito ahí Estaba haciendo ¿Qué teñitos tenías? Estaba haciendo un proyecto Ajá Que era que, a ver, era todo un barrio Sí Que ahora ya está bien y está perfecto Ajá Está en construcción Claro, está en construcción Con ladrillos hechos de pedazos de botellas de plástico Ah, todo reciclado Sí, sí, todo reciclado Ajá ¿Y qué es una serie? ¿Fue una peli? ¿Un documental? Eso lo hizo Leandro Valdeviezo Un cortometrágic Ah, un cortometrágic Con Leandro Sí, muy bien ¿Y cómo se llamaba tu personaje? ¿Te acordás o no? Es que no tenía nombre Ah, no tenía ningún nombre en específico De hecho, en el film O sea, a mí me dieron un cuadrito así Que decía Jorge Fornes, el abuelo Ajá Y Fausto Joaquín Chay, el niño Claro Salías de vos mismo Claro, sí Te interpretabas a vos mismo Fausto, y si yo tengo que preguntarte ¿Qué persona te inspira? O sea, a nivel dibujo ¿Quién te gusta? ¿Quién te inspirás? ¿Alguien de chiquitito? ¿Viste? No sé, o en tu familia Porque la verdad que La capacidad que tenés para la... Es impresionante Y no, nadie Ningún referente O sea, qué sé yo Yo me compré dos mangas Ajá Que los mangas son estos dos Que como si fueran cómics Claro Pero que lo suelen hacer mucho más en Asia En Japón Sí Y bueno, nada Que son así En ese estilo Claro Y bueno, nada Qué sé yo O me inspiro con esto O me inspiro con alguna otra cosa Claro Eso es lo que te gusta Que un autor en específico Claro Ese estilo, por ejemplo El estilo manga Ponele, hay días en los que Me levanto con ganas de dibujar Y nada Y me levanto inspirado Me encanta ¿Qué te dicen tus compañeros del colegio? Se deben sorprender Y sí Porque claro Uno está acostumbrado a dibujar Muñecos de palito Y viene el compañero Y te muestra Mirá lo que hice Sí Tremendo, ¿no? ¿Y tus profesores? ¿También? Sí También por lo que hice en el diario Me han felicitado mucho Mis profesores ¿Cómo es eso del diario? Nada, que hace poco Salí en el diario por esto mismo Ah, claro Te hicieron una nota Claro Y ahora en la tele Toma pa' vos ¿Te están viendo ahora Tus profesores O tus amiguitos Para mandarle un saludo? O alguien de San Martín Sí Tenés que aprovechar el momento este Porque después te dicen Claro, ahí, mira esa cámara No me mandaste un saludo Sí, sí Después te lo reprochan Claro, para toda la vida ¿Querés mandarle un saludo? ¿A quién le mandamos saludos? Y a todos mis amigos de la escuela Y a mis abuelos Y también a la mamá Que lo ha traído Sí, la mamá Qué importante, ¿no? El apoyo de la familia Cuando uno quiere dedicarse Algo artístico Que te banquen Que te traigan para que vengas Y lo muestres Está re bueno, ¿no? Sí, está bueno Qué bueno, me encanta Muy talentoso Y nosotros le hemos preparado Un deseo